Amigas, buenos días, ¿cómo están? Miren mi cuarto qué bonito. Esta colcha, amigos, la tenía cuando primero me fui de mi casa a los 18 años y me fui a vivir a la universidad y ahorita la estoy usando otra vez, así que, ¡memorias! Hoy va a ser un día muy bueno porque va a venir alguien a ayudarme a desempacar el resto de mis cosas. Ya tengo ganchos, ya tengo una escalera, ya tengo así todo lo necesario, nada más para empezar a sacar las cosas, para organizar todo, porque hoy iba a grabar videos, quería grabar un video de los chocolates que les he estado enseñando, pero, ¿saben? Tengo tantas cosas, o sea, vean, digo, no es tanto, pero tengo como que todas esas cajas y está todo como, no está organizado, entonces siento que tengo que tener así todo listo, organizado, limpiecito, para sentirme así como que, ok, ya, puedo empezar a trabajar, ¿sí me entienden? Entonces, hoy voy a hacer eso, espero poder tener tiempo para ir a unas tiendas de segunda de mueblerías. Hoy va a ser día de organizar, la verdad estoy súper contenta, estoy bien emocionada porque ya quede bonito y ya empezar a comprar cositas así como estas para guardar cosas. ¡Ahorita nos vemos! Ok, una de ustedes ahorita me preguntó que cómo le hago para despertarme con tanta energía. Amigos, la verdad que es el estilo de vida, yo creo que es el estilo de vida, yo creo que es la alimentación, el hecho que hago ejercicio, trato de dormir, o sea, hoy dormí siete horas, y pues también yo creo que tener pasión por la vida. Siento que mi mente siempre está como creativa, siempre está pensando algo y eso es súper divertido. Y todos somos seres creativos, es simplemente encontrar esa cosa que nos levanta en las mañanas con una sonrisa y ya, está. Voy a desayunar mandarinas, miren qué ricas están ahí, están súper delis. Hoy ya tengo que ir a comprar fruta porque ya no tengo mucha, pero están bien chiquititas y están súper ricas, súper fresantes. Me tomé un té de limón y también comencé con agua natural. Muchos de ustedes me estuvieron diciendo que les gustó mucho esta tabla, la tabla de alcalino contra ácido, así que les voy a hacer una en español. Y me dieron ahí una idea de que la tengan en mi página de internet, entonces cuenten con ella, ¿ok? Amigos, aquí estoy, estamos, Michelle y yo arreglando las cosas, miren qué bonito. Mis tecitos le quedaron bien bonitos. Y luego miren aquí, ahí voy, porque quiero que esté todo funcional. Tengo tantas cosas de la cocina, no, 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 es una cosa ridícula, no es normal, no es normal esto. Y vean esto, este es kale con chocolate, ¿ok? Entonces ando probando todas las cosas para ver qué está bueno y qué no está bueno, para ver qué saco porque no sé cómo va a caber todo. O sea, no sé, creo que no, no sé, no sé cómo lo voy a hacer. Amigos, miren, fui a comprar todas las cosas de limpieza y les quiero enseñar, porque compré puras cosas que son ecológicas, la mayoría son orgánicas, no dañan el medio ambiente, no dañan a tu piel, tienen menos toxinas. Y esto también es importante porque lo estamos inhalando, está entrando por nuestra piel y también nos afecta. Entonces así como cuidamos lo que comemos, también, digo, es un paso, ¿no? O sea, yo apenas lo estoy haciendo porque ya estoy viviendo sola. Cuando vivía con mis zapas, pues no podía escoger. Pero ahora ya que ya puedo escoger, puedo hacer esas decisiones. Entonces les voy a enseñar. Este es para lavar de todo, pero como pueden ver es todo hecho a base de cosas de planta. Y este está para lavar todos los vidrios y también es orgánico y tiene un sabor a menta, súper rico. Este es para el escusado, que también es todo orgánico. Todo esto lo compré en Whole Foods, que obviamente sale un poco más caro, pero pueden encontrar otras tiendas aquí en San Diego que sea más económico y les hago saber, ¿ok? Pero sí, amigos, es otra cosa para tomar en cuenta. Los vean esto, por favor, ¿ok? Sí, sí, sí. Compré estas, estas. Mira, aquí está Michelle para que la conozcan. Me está ayudando a organizar todo. Ahorita les vamos a enseñar cómo está quedando súper bonito lavar. Yo soy de trabajar en equipo, yo no puedo solita. Ok, miren estas cosas que compré para lavar los platos y los compré porque tienen una carita feliz. Pero están, o sea, chafísimas para lavar los platos, pero está buenísimo porque los puedes usar para todo. Para exfoliarse la piel, o sea, para todo. Acá, para lavar tu cara. Y luego aquí decía algo de la carita feliz, que la carita feliz hace algo. Que la carita feliz limpia las dos partes de la... Ay, ¿cómo se dice? ¿De la cuchara? De la cuchara. A ver, quiero probar. Vamos a agarrar una cuchara. No tengo cucharas, amigos. Amigos, miren, tengo esta cucharita nada más. A ver. ¿No entra? ¡Eh! ¡Ay, sí la limpia! Miren esta cosa que padre. Hace la fruta en diferentes tamaños y puedes hacer un arreglo de frutas. ¡Qué cool, ¿verdad? Amigos, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes les gusta doblar las camisetas y los suéteres o colgarlos? Es que no... Yo crecí con mi mamá que ella dobla muchísimas cosas. Porque dice que, por ejemplo, esto se puede hacer feo. Ya saben, como de lado. Entonces, pero después pienso y digo, no, pues cuando voy a la tienda, pues ahí lo tienen así, ¿no? Y lo puedes... Yo digo que se cuelgan. Se cuelgan, que se cuelgan. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se cuelgan o se doblan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, está buenísimo. Vean esto, por favor. Vean qué rico está. Ya sé que siempre dicen que hago muchos ruidos. Perdón, 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 perdón. Pero, verdad, está súper rico. Bueno, vine a Specialty Produce que está allá para comprar unas cositas que me hacen falta. Mañana es la posada con mis amigas y voy a hacer un postre. Pero también vine a esta tienda a ver muebles. Esta es una tienda de muebles de segunda. Pero, la verdad, muchos se ven súper buenos. O sea, están usados poquito y salen mucho más baratos que en otros lugares. Igual, o sea, me puede funcionar algo de esto, ¿no? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Ya voy a cenar. Y mi ensalada lleva lechuga, champiñón, tomate, cilantro, fresa, cebolla morada, betabel, limón, aguacate y también tahini. ¡Ay, delicioso! Esa grasa saludable que nos encanta. Tengo un poco de cochinero ahí en la cocina, pero ahorita lo voy a levantar todo. Y estuve comiendo estos tomates que están de lo más delicioso. Saliendo de Specialty Produce donde compro mi fruta, me quedé platicando con uno de los que trabaja ahí. Y estuve platicando como 20 minutos afuera del carro. Y yo nomás seguía comiendo y comiendo tomates. Me dice, ay, pues disfruta tus tomates, aunque ya te acabaste la mitad de la caja que te llevaste. Y yo, ups, es que están buenísimos, amigos. Ahorita vamos a cenar. Very. ¿Para postre? ¡Fátiles! Están, amigos, buenísimos. Vean qué jugosos. Están enormes aparte. Están buenísimos. Lo que me encanta comer es manzana con tahini. Es una combinación deliciosa. Quedó limpiecita la cocina. Ahorita la limpie toda después de cenar. Y miren, ahí tengo mis tomatitos más mi fruta. Y mi refri está lleno, amigos. Qué bonito se ve lleno de frutas y verduras. Después de cenar vine aquí a caminar un rato mientras edito mi vlog. Y me encanta editar estos vlogs. En serio, me divierto demasiado. Ya me despido de ustedes. Me voy a dormir. Ya ahorita estaba nada más aquí en la computadora. Ahorita, de hecho, estaba en Tumblr. Es otra red social. Y me pueden hacer preguntas. Y yo les puedo contestar. Se pueden escribir más cosas. ¿Sí me entienden? Como que es más personal que cualquier otra red social. Y aparte, ustedes pueden preguntar como cosas más largas. Y yo les puedo contestar cosas más largas. Entonces, creo que quiero empezar a usarlo más. Y nada más me buscan en Tumblr. Aquí les voy a dejar como Ravonna, ¿ok? Y muchísimas gracias por todos sus comentarios que me han dejado. Por todas sus sugerencias. Me encanta que me digan qué tipo de cosas quieren. Un consejo que les dejo es que si tienes algo en tu corazón. Si algo te está molestando. Que lo saques. Háblalo con alguien. No tengas miedo a ser vulnerable. La verdad que toma muchísimo valor para ser vulnerable. Y al final, la recompensa es grandísima. Y ya los dejo porque mañana tengo un día largo. Primero tengo una comida con mis amigos veganos. Y luego en la noche tengo la posada con mis amigas. Y les voy a hacer el cheesecake de Oreo crudivegano. Que se mueren por probarlo. Así que ahí lo vamos a estar preparando mañana juntos. ¡Yay! Tengo otra excusa para hacerlo. Está buenísimo. ¡Ya me voy! Los veo mañana, ¿sale? ¡Bye!